Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la FIA, porque la FIA ya ha hablado y estas son las nuevas normas de la Fórmula 1 para los próximos años bueno, la Federación Internacional de Automovilismo ya hizo público los cambios en el reglamento tanto en la parte técnica, en la parte financiera y también en la deportiva y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, después de muchas semanas de espera y después de haberse filtrado algunas de las medidas que los equipos habían manejado durante los días anteriores la FIA y el Consejo Mundial del Motorsport aprobaron en votación realizada de forma telemática una serie de cambios para el Mundial de Fórmula 1 bueno, que a diferencia de en otras ocasiones no solamente va a afectar al futuro sino también al presente con medidas también para este 2020 bueno, tal y como ha explicado la propia FIA, esto se debe por la necesidad de reducir costes y salvaguardar el deporte después de la pandemia del coronavirus o COVID-19 bueno, y bueno, estas medidas también se añaden a la ya aprobada y publicada de conceder una moratoria de un año al reglamento técnico que tuvo que entrar en vigor para el año 2021 el próximo año pero finalmente lo va a hacer para dos años más, es decir, 2022 y bueno la FIA explica que la batería de medidas que se han aprobado se han hecho con unanimidad entre los equipos Fórmula 1 bueno, a pesar de que las modificaciones que llevó a cabo la FIA al comienzo de la pandemia no lo hacían necesario bueno, se llevará a cabo la congelación de un gran número de elementos hasta 2021 incluyendo el chasis, la caja de cambio y una larga serie de componentes mecánicos finalmente regresa al sistema Tokens pero de forma muy limitada para permitir modificaciones según las necesidades de los corredores bueno, en esta temporada se van a limitar también las actualizaciones sobre la unidad de potencia se aumentará el peso mínimo de los vehículos hasta alcanzar los 749 kilos para la temporada 2021 bueno, tal y como se había anunciado de forma no oficial el límite presupuesto se reduce hasta los 145 millones de euros en 2021 y los 140 millones de euros para el año 2022 están ganándose en 135 millones de euros para el periodo comprendido entre los años 2023 y 2025 para un calendario de 21 carreras bueno, se han llevado a cabo una serie de ajustes para incluir o excluir según qué gastos o aumentar el límite de los mismos como las primas, los gastos médicos, entretenimiento para el personal, iniciativas medioambientales, baja por enfermedad o paternidad así como los costes incurridos en iniciativas de ayuda a la FIA bueno, se establece una diferenciación entre qué es un evento público, con público y también sin público y su afectación directa sobre el personal necesario ligeros cambios para permitir probar lunón neumáticos durante los segundos entrenamientos libres así como también modificar la disponibilidad de neumáticos de lluvia si los primeros libres son con mojado bueno, se reducen las pruebas aerodinámicas durante la presente temporada así como las pruebas de la unidad de potencia dicha reducción se continuará para el año 2021 y se han diseñado unas directrices de cara al 2022 en lo que respecta a los componentes de uso limitado, toque de queda y sanciones por incumplimiento de estos cuyos pormenores se van a revelar en el futuro también además la FIA diseñó un plan sobre los llamados componentes transferibles para prevenir que los equipos pudieran asignar este coste a los equipos más modestos falseando la realidad y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao